Bienvenidos a los puntos clave del tema minivídeos educativos que pertenecen a un proyecto de innovación docente de la Universidad de Valencia. Mi nombre es Inmaculada Paricio Aparicio, soy profesora ayudante doctora del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Valencia. A continuación os voy a hablar del tema 1 que lleva por título habilidad versus destreza motriz. Punto es clave del tema 1, habilidad versus destreza motriz. El concepto habilidad motriz se puede asociar a dos conceptos en sí mismos, por un lado el término capacidad que es adquirido por aprendizaje, produce unos resultados predeterminados y de forma frecuente con el mínimo gasto energético y de tiempo de ambos. Además el otro concepto sería el de la propia acción que es la acción muscular o del movimiento del cuerpo para tener éxito en una acción. Por ello se dice que tenemos dos términos contrarios, acción versus capacidad. Además de ello muchos autores reconocen que existe una controversia del término entre habilidad motriz y destreza motriz. Ellos debido es que habilidad motriz se traduce en inglés como motor skill y es la realización de una propia acción motora relacionado con anteriormente el concepto de acción. Mientras que si hablamos de destreza en inglés se traduce como ability y de ahí esa controversia o esa diferencia en cuanto a los términos de las traducciones. Sin embargo la destreza está adquirida por la persona y requiere de eficacia y eficiencia. De este modo la destreza se encuentra involucrada dentro de la habilidad motriz como se puede observar en pantalla en este triángulo invertido ya que a mayor destreza mayor rango de posibilidades de cara a la ejecución de una habilidad motriz. Asimismo la clasificación de las habilidades motrices podemos hablar de básicas y específicas. Básicas sería por ejemplo un niño que está empezando a andar, está empezando a realizar un propio desplazamiento en sí mismo, mientras que específicas estaríamos hablando de un gesto de un deporte en concreto como podemos observar en pantalla un corredor de montaña entrenado que ejecuta esa acción en la mayor eficacia y eficiencia posible. De este modo dentro de la clasificación como hemos comentado entre básicas y específicas dentro de las básicas encontramos desplazamientos, saltos, giros y manipulación de objetos que veremos en posteriores temas cada uno de ellos de forma específica. Para acabar y reflexionamos para el próximo día debéis pensar en una habilidad específica que estén derivadas de deportes concretos de tres deportes en concreto.